Nada ansío de nada, mientras dura el instante de eternidad que es todo cuando no quiero nada. Gracias. Demasiado corpóreo, limitado, compacto. Tendré que abrir los poros y digregarme un poco. No digo demasiado. Gracias. Musicalmente el clarinete es un instrumento muchísimo más rico que el diccionario. Gracias. La esperanza dispone de tantos terrenos baldíos. La esperanza dispone de tantos terrenos.